¿Qué es la primera jornada provincial que se realiza acá en Misiones? La desarrollamos en conjunto con el Hospital Materno Natal y la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, a la cual yo formo parte. Fue un evento muy importante, como es la primera vez que se hace acá, fue un evento que convocó mucha gente, por suerte, múltiples disciplinas de diferentes profesiones de la salud. Se realizó la semana pasada y la verdad que fue todo un éxito, como le digo. Bien, doctor, cuando hablamos de la hipertensión en la embarazada, ¿cuál es la importancia de hacer un seguimiento, un control a esa futura mamá? En el hospital siempre nos comentan, vemos los entrevistados, cuando vienen que hay un tratamiento multidisciplinar en la embarazada, donde hay consultorios externos, donde la embarazada, según la patología que detectan, va pasando por esos consultores, en lo que respecta a lo que vos haces, lo que es la cardiología, ¿cómo es el seguimiento que hacen a las futuras mamás cuando ustedes detectan una anomalía en lo que es la presión arterial? La hipertensión en el embarazo también es algo que se aborda multidisciplinariamente. En el hospital se cuenta hace muchos años, incluso antes de que yo iniciara la actividad, con un hospital de día donde se evalúa a la mujer hipertensa, pero la idea es captar a la mujer en forma previa al embarazo y detectar si ella venía con hipertensión previa al embarazo o la desarrolla durante el embarazo. Por eso es un abordaje multidisciplinario y por eso es tan importante que se haya hecho una jornada con el nivel científico que tuvo, con disertantes de nivel internacional, porque nos ayuda a actualizarnos para mejorar el pronóstico, el diagnóstico y todo lo que es la evaluación de estas mamás. ¿Cuáles son las complicaciones, bueno, una vez que ustedes detectan, como decís, una embarazada que nunca tuvo quizá presión arterial a lo largo de su vida y que en el momento gestacional comienza a tener una hipertensión arterial? ¿Cuáles son las complicaciones que pueden surgir al respecto? Hay que aclarar porque la hipertensión en el embarazo es una patología específica. O sea, una mamá puede ser hipertensa, conocerlo o no, pero serlo antes del embarazo y encarar un embarazo siendo hipertensa, que ya conlleva un riesgo. Y una mamá puede no ser hipertensa, confirmada que no sea hipertensa y desarrollar durante el embarazo hipertensión del embarazo, que es otra enfermedad con otra fisiopatología distinta, con otras causas y con otro abordaje. La hipertensión en el embarazo, propiamente hecha, se da después de las 20 semanas de embarazo. Y la hipertensión arterial, llamada crónica, se determina cuando la mujer tiene cifras de valores de depresión arterial elevados por antes de las 20 semanas. Primero hay que definir en qué mujer tenemos enfrente, una mujer hipertensa crónica o una mujer que después de las 20 semanas desarrolló hipertensión. Y en base a eso, bueno, puede haber diferentes complicaciones agravándose y teniendo en cuenta diferentes daños de diferentes órganos y, bueno, se va complejizando como cualquier enfermedad. ¿Hay un tratamiento específico? Porque, bueno, por ahí se escucha que cuando uno está embarazada no puede ingerir ciertos, digamos, medicamentos y demás. ¿Cuál es el tratamiento específico que se puede realizar en alguna mamá que está con este problema? Es importante, es muy importante eso, porque la mujer, antes de embarazarse es mujer, una mujer en edad fértil, que no toma algún anticonceptivo, hipertensa, supongamos, tiene que recibir un tratamiento independientemente del embarazo porque es una mujer hipertensa. Pero hay que aclarar, y esto es muy importante, que la mujer joven en edad fértil, que no tiene un método conceptivo fiable, que necesita un tratamiento anticonceptivo, pero hay determinados remedios que no puede tomar, que se conoce habitualmente, lo que es el nalapril, lo que es los sartán, y toda la familia de ese tipo de medicamentos, una mujer joven en edad fértil no los puede tomar porque le puede generar complicaciones a un futuro. Partiendo de esa base, eso es muy importante recalcarlo porque a veces no se conoce y la mujer tampoco conoce y encara un embarazo tomando una medicación que puede generarle muchas complicaciones al bebé. Independientemente de eso, la hipertensión, supongamos, por eso son dos casos distintos, pero menos la medicación es la misma. Hay diferentes medicaciones que están indicadas, que no tienen contraindicación alguna en el embarazo o tienen mínimas cosas que pueden pasar, pero en general son muy seguras, que se dan durante el embarazo, ya sea antes de las 20 semanas o después de las 20 semanas, dependiendo de qué embarazada sea y qué cifra de presión tiene. Lo ideal es que eso sea evaluado por ahí, que haga hipertensión del embarazo, porque es una situación muy particular, independientemente de que la mujer sea hipertensa previa al embarazo, el hecho del embarazo genera muchos cambios a nivel general en la mujer, que hacen que en los primeros meses del embarazo la presión descienda por sí misma. Claro, cuando no anda con presión baja, que dicen los primeros síntomas. Lo primero que pasa en el embarazo siendo hipertensa o no siendo hipertensa es que la presión va a descender. O sea, el grado de descenso varía dependiendo de qué cifra previa tenía de presión. Si era normal, va a estar más baja. Si la presión está medianamente alta y la señora no lo conocía, porque hay que tener en cuenta que la hipertensión crónica no tiene ningún síntoma. Entonces, una mujer puede ser hipertensa y no conocerlo si nunca se tomó la presión. Va a descender la presión durante el primer trimestre de embarazo, lo que hace que el inicio del tratamiento farmacológico es muy específico y tiene que ver con el profesional y hay muchas cosas a considerar con respecto a eso. ¿Hay algún tipo de factor que influya, digamos, ya sea, no sé si es la edad, bueno, hablábamos afuera de aire del tema de la obesidad, ¿hay otros parámetros, factores que hacen que una mujer en etapa gestacional pueda desarrollar esta patología? La hipertensión del embarazo propiamente dicha después de las 20 semanas tiene que ver con alteraciones en la placentación, en general, o sea, sin ahondar específicamente, pero alteraciones propias de cosas que pasan durante el embarazo, que no tienen que ver específicamente con lo que le pasó antes en la vida a la mujer, pero sí marcan un pronóstico a futuro. ¿Sí? Entonces, factores de riesgo en este caso, quizás en un segundo embarazo, si ya tuvo en pretensión en un embarazo previo, es un riesgo, si tiene antecedentes familiares de presión alta, es un riesgo, cuánto más años tiene, tiene más riesgo, si es el primer embarazo que tiene, si tiene obesidad, si tiene diabetes, múltiples. O sea, que cada caso puede... Hay que evaluar cada caso en particular. Personalizada en particular. Y doctor, cuando hablamos de parámetros, bueno, siempre decimos, bueno, la presión normal en una mujer de, no sé, de 20, 30 años es tanto. ¿Hay diferencia en lo que es parámetros de una persona de una edad determinada embarazada y no embarazada, digamos? A ver, la hipertensión arterial en el embarazo se considera con la presión en consultorio, después de una serie de medidas, más de 140 a 90. En ambulatorio, digamos, depende de cómo se tome la presión, tiene distintos valores. En ambulatorio, los medios, en promedio de mediciones que se puede hacer en la casa a cualquier mujer, sería menos de 135, 85, algo normal. Pero en general, para poner un estándar, una mujer embarazada, lo normal sería más o menos 10, entre 110, 70, más o menos 10 milímetros de mercurio. Eso sería más o menos una presión estándar de una embarazada sin problema. Después hay grises y después hay un diagnóstico de hipertensión. Y ya en la embarazada, con un diagnóstico de hipertensión, cuando van por ella a su consultorio, ¿tienen el desarrollo de algún tipo de patología? Dicen, bueno, me duele la cabeza, ¿hay algún tipo de indicador que a esa embarazada le esté demostrando que tiene esta compresión? Más allá después de la toma, ¿no? Por supuesto. El hospital materno es un conjunto de médicos, no es que va a verme específicamente. Hay un sector que ya se colegió hace mucho tiempo, con el doctor Vimasal y otros colegas que tienen muy organizado lo que es el manejo de la mujer que ya tiene hipertensión, tiene un hospital de día y trabaja muy bien, y yo me sumo a eso. La presión alta es distinta. Una cosa es la presión alta crónica de una mujer o de un hombre que no tiene síntomas, y la presión en el embarazo puede tener o no algunas características, pero esencialmente en esos casos son mujeres que están muy cuidadas y se les hacen múltiples exámenes y se las sigue muy de cerca para ver cambios independientemente de los síntomas que tenga. ¿Puede pasar que después, además del tratamiento, sigan existiendo unas complicaciones más severas? ¿O con el tratamiento por lo general hay una mejora? La idea de la medicación eventualmente y del tratamiento y la hipertensión en el embarazo es evitarle las complicaciones maternas, específicamente las maternas. En las complicaciones maternas hay múltiples complicaciones que puede desarrollar una mujer embarazada que tiene hipertensión, digamos que no son extremadamente frecuentes, pero existen y son graves, por eso hay que evitarlas, porque son dos vidas que hay que seguirlas en conjunto. Doctor, y volviendo a las jornadas, hoy me decías que hubo disertantes internacionales, de la asociación también de hipertensión, al respecto hubo varios días de charlas y de diferentes exponentes, ¿cuál fue quizá las conclusiones más específicas de esta jornada? Sí, como les decía, los disertantes fueron principales, bueno, fue disertantes regionales, fue el doctor, el jefe de nefrología del hospital Madariaga, y después tres disertantes a nivel nacional e internacional, la doctora Boto, la doctora Agapáez, la doctora Joil Silberman, que en este caso es la presidenta de la Sociedad Argentina de Hipertensión. Fue una jornada extensa, se hizo una jornada entera en todo un día, logramos una participación, como les decía, muy importante, más de 170 personas, así que fue muy interesante, y se abordaron temas desde, como les decía, desde la evaluación de la preconcepcional de la mujer, tanto hipertensión como no, como el seguimiento durante el embarazo, posterior al embarazo, y las complicaciones que se pueden dar. Fue una jornada muy interesante porque son personas que hace mucho tiempo que trabajan en esto y, bueno, traen nuevos conocimientos o refuerzan cosas que realmente se están haciendo bien acá, muy bien, hace mucho tiempo, así que fue todo un éxito y ayudó mucho. Bueno, de hecho, siempre nos comenta el director del hospital, el doctor Alá, que hay un seguimiento, como vos decís, a cada embarazada de forma personalizada y eso también permite poder detectar si existiera una patología a tiempo y redireccionar a la zona o al área médica que requiera. La verdad que eso es un trabajo que es muy interesante y sobre todo también esta posibilidad de que la embarazada pueda tener información. También hoy en día seguramente que la embarazada ya va con una información previa, ya que fuera que lee el internet o que van comentando las distintas áreas del hospital. Y eso también es un tema que aporta bastante seguramente de que la información sea en punta, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que en el hospital se ven diferentes variables, tipos de personas, que hay mujeres que tienen acceso a internet, hay mujeres que no, hay mujeres que tienen un nivel de instrucción determinado, otras mujeres que tienen muchas más necesidades. Entonces, obviamente que no es parejo eso, convivimos con una sociedad que es muy diversa y se trata de a cada uno de informar de la misma forma y que entiendan de la misma forma cómo se tienen que seguir y qué es lo que tienen que hacer. Obviamente que puede ser que hay mujeres que estén mucho más informadas que otras, pero también la información tiene que ser, por ejemplo, en general, todo lo que es medios, la información, uno tiene que tener una base para poder quizás entender algunas cosas. Entonces el ideal es, sin duda, leerlo, pero tratar de hablarlo con el médico para no cometer errores. Hay muchos mitos también sobre la hipertensión, se dicen muchas cosas, se hace caso a familiares, amigos, que quizás no tienen mucho desarrollo en el tema. Doctor, y vos, usted hablaba hoy del tema de los anticonceptivos, ¿tiene alguna relación el uso de anticonceptivos en una mujer en edad fértil con un posible desarrollo de esta patología? O si hablamos mitos por ahí y por eso, o no tiene nada que ver. Bueno, saliendo la hipertensión en el embarazo, que la jornada fuera específicamente de eso, la hipertensión en la mujer, una mujer fértil, una de las principales causas que pueden desarrollar hipertensión de forma secundaria, puede ser una de las causas, lo anticonceptivo oral, digamos. Es un tema amplio y se da, bueno, de una mujer joven que desarrolla hipertensión, bueno, una de las cosas que se piensa es qué tipo de anticonceptivo está usando y si eso puede influir o no. Pero bueno, se va desarrollando en un continuo de diagnósticos y exámenes que se hacen.